¿Qué onda a todos? Bien, hay un tema que desde que empecé a hacer videos de Arena Breakout y perdí el miedo al juego, quise tomar en el canal. Un tema sencillito, pero complejo si se ve con ciertos matices. Este tema es sobre el Gear Fear. Un tema que yo tomé en un anterior short, pero que la verdad no me ha agradado bastante el resultado. Así que hoy mismo tomaremos ese tema más turbante. Bueno, consíganse unos snacks, un refresquini y tomen asiento porque empezaremos con el video del Gear Fear. No podemos acabar con el Gear Fear sin antes saber qué es el Gear Fear, ¿verdad? Por lo que te lo explicaré de manera más resumida y detallada posible. El Gear Fear, o miedo a perder equipo, consiste en el miedo a morir con equipo caro, ya sea conseguido en el almacén o comprado. Estas pueden ser cosas como las armas, armaduras, munición, etc. O también pueden ser cosas conseguidas en partida. Cosas que pueden ser, por ejemplo, objetos de valor, profit, objetos de misión, etc. Este medio nos vuelve susceptibles a los nervios. Y los nervios nos vuelven más susceptibles a muchos factores como lo son los errores, la torpeza, la paranoia o alterar el sistema de lucha o huida. Haciendo que siempre optemos por la huida en situaciones donde está mal o de plano en situaciones donde huir es frecuencial. En resumen, te haces un caguetas porque te encontraste un poco rubio. Claro, hay muchos matices en esto. Como lo es el simple hecho de que el juego ya nos genera ese miedo aunque no estemos en situaciones de ese tipo. Lugares que nos generan terror, zonas de alto peligro, bots que corren más de lo normal o suenan extraño, etc. Todo incentiva a que el Geerfire se presente, más cuando estás solo. ¿Lo saben? Es normal. Todos hemos sufrido del Geerfire. Todos hemos estado en esa situación de suspensión. Todos empezamos asado. Y todos acabaremos asado. A esto se le llama modo Supreme porque esto es falleísimo, pendejo. Desde el jugador más casual hasta el mejor jugador del mundo, todos lo sufrimos y todos lo tenemos que perder tarde o temprano. Pero... ¿Cómo lo perdemos? Bien, te diré algo. El miedo es completamente normal y necesario. Esto porque si nunca tenemos miedo, probablemente nunca estaremos alerta a cualquier tipo de peligro. Por lo que el típico consejo de que... ¿Tienes miedo? Pues no tengas miedo. De nada, crack. Pues... No, no, no es útil. Por lo que la mejor forma de perder el Geerfire consiste de dos formas. La primera, más lógica, sin meter a la química, psicología o literal. Meterte tanto en el tema como si fueras un jugador de esports, tiene que ver con el equipo. Este es simplemente... Uno, busca la razón por la que luego sientes miedo o te tildeas al entrar en situaciones de lucha. Dos, aprende a perder poco. Y tres, ver lo que te falla en cada raid. La primera ya es simplemente algo personal. Desde ver qué armas te dan terror, hasta simplemente qué situaciones, recursos o hasta habilidades son las que te generan un tildeo. Por dar un ejemplo, yo mismo, a mí lo que me obligó por un tiempo a usar puras sacapochas y SKS a full con puras armaduras tier 3 en todas y cada una de mis raids, así como no salir de valle y nunca entrar a armería, era mi falta de habilidades. Por lo que nunca me dediqué a ver por qué era malo jugando. Simplemente cuando veía situación de rush, la evitaba. Ahora, la verdad, rusheo por rushar hoy en día, pero porque entendí que ya no es eso, sino que simplemente es mi suerte. Bien, el punto es que con el tiempo empecé a ver que quizás si iba a más granadas, mejores balas y mejoraba mi configuración, así como también mi sensibilidad, mejoraría mis probabilidades de ganar. Y así fue, literalmente ya era mejor y cualquier situación peligrosa me la pasaba por los huevos. Aunque mi suerte sigue siendo una mierda con los campers, pero bueno, eso soy yo, eso soy yo. Pues igual tú, tienes poco equipo y dinero, ve con escopetas. No sabes rushar con armas automáticas, usa subfusiles baratos. Te faltan objetos como granadas o medicinas, lleva lo que necesites. Sientes que es tu suerte, trata de cambiar tus rutas o mejorarlas. Todo no puede ser cambiado para mejor si así te lo propones. El year fear se radica con las partidas y el tiempo, pues llegará un punto en el que ya serás un hombre o mujer con un temple de acero e inquebrantable valor. Como un oso cargando a Vladimir. Ay, eso se debe estar bien orgulloso de decir. Ahora, si es por el equipo caro, papi, ese equipo lo vas a perder algún día. Si lo dejas acumular polvo, solo te llenarás de estrés. Mejor véndelo o úsalo si lo que es conveniente. Yo en mi caso lo vendo o lo uso en armería, pues es un equipo que me resulta bastante bueno para ese lugar. Bien, la segunda forma ya es meter a la ciencia de por medio y de hecho si te quieres divertir, mejor no me escuches. Mejor adelántate al minuto que está en pantalla, ahí ya daré mis conclusiones y pues en sí unos consejitos más del year fear. Ok, ya he dejado eso de lado y si te quedaste es porque o quieres ser un jugador de eSports o bien estás muy desesperado. Así que pues, siéntate y anota. Hasta la dieta vas a tener que cambiar. Bien, como hablamos no hace mucho, el year fear es algo que tiene que ver con nuestro sistema de lucha o vida y aparte el alterado de nuestros nervios. Por lo que aunque queremos erradicar el year fear, al mismo tiempo no queremos erradicar el miedo, mucho menos un juego como este. Por lo que lo mejor que podemos hacer es mejorar tus habilidades de concentración y reacción al máximo potencial que puedas. Aunque claro, tú me vas a preguntar, ¿cómo hago eso? Bueno, es muy sencillo, simplemente cambia tus hábitos y tu alimentación. Por lo que te recomendaré comer ciertos alimentos, tener ciertos hábitos y practicar en ciertos lugares o juegos tu percepción, resistencia al estrés y sobre todo tu tiempo de reacción y decisión. Pero antes, te recomiendo que si piensas seguir lo que te voy a decir a continuación, primero hables con un médico o nutriólogo, así como también especializas en el campo. Recuerda que aunque hago casi todo lo que diré, esto es por experiencia personal y cada persona es un mundo. Por lo que si tú no ves resultados o no los mismos que yo podría tener o otras personas tienen, es porque probablemente hay comidas o hábitos que no resulten igual de útiles contigo. No porque sea mejor y otras personas también lo sean mejor que tú, sino porque es algo completamente normal y ya el especialista te diría que es mejor para ti. Bueno, aclarado esto, comencemos con que toda dieta mejora o empeora al individuo, así que hay que eliminar ciertos alimentos del cuerpo que resulten muy perjudiciales para cosas como lo es tu velocidad de reacción o atención en detalle. Y de los que recomendaré que elimines son las cafeínas y el azúcar. Y ojo, dije cafeína, más no café, luego vamos a hablar de eso. Se comenzamos bastante mal quitando cosas muy ricas. Las cafeínas en exceso son muy perjudiciales para la salud. Esto porque aunque dosis de 300 a 400 miligramos, de hecho son muy buenas para tu salud. Y dosis de hasta casi un gramo son de hecho bastante malas. Generando fatiga en nuestro cerebro, mayores problemas de arritmias cardíacas, así como generarnos problemas en el sueño. Más si de por sí ya eres alguien que se desvela mucho. Esto no quiere decir que te olvides del café, de hecho te sugiero que tomes café, pero un vaso en la mañana basta. Luego hablaré de comidas y bebidas que vamos a recomendar. Y el azúcar porque empeora tu generación de insulina. Y de hecho es bastante malo para otras funciones cerebrales vinculadas a muchas otras cosas. Pero nada más nos importan las que están vinculadas a nuestro tiempo de reacción y atención al detalle. Por lo que te voy a recomendar que tengas una mejor dieta rica en nitratos, omega 3, grasas naturales, algunos tés si te gustan, aunque ya les vamos acostumbrando, proteínas y vallas. Pero esto último ya es bastante más opcional. Si no tienes dinero para unas vallas, no te preocupes, quédate con las nueces. Eso te va a ayudar. Bien, primero que nada, los nitratos. Los nitratos son un excelente vasodilatador. ¿Qué es un vasodilatador? ¿Qué te imp... Bueno no, la vasodilatación es un proceso que hace que corra mayor sangre a tu cuerpo. Haciendo que tus órganos y sobre todo tu cerebro reciban mayor oxígeno y nutrientes. No me voy a ir al técnico porque esto ya es para otro video. Pero solo quédate en que entre más oxígeno reciba tu cerebro, mayor y más habilidad en el juego vas a tener. Y en otras cosas como lo es el aprendizaje, la atención al detalle y recibir órdenes. Estos se encuentran en verduras, pero sobre todo lo vas a encontrar en verduras verdes. Ahora, claro, de verduras no vive el hombre. Por lo que recomiendo acompañarlo con fuentes de proteínas como carnes y sobre todo fuentes ricas en omega 3. El omega 3 igual es un alimento que ayuda mucho a tu cerebro y a muchos otros órganos. Y del cual igual no voy a profundizar porque es innecesario para el video. Pero igual quédate con que es muy bueno y ya está. Este se encuentra en casi todos los mariscos, pero sobre todo en pescados. Y por último te recomiendo que comas legumbres, nueces y bayas. Estos tres son igual muy buenos, pero no tan indispensables. Como lo son las verduras y el omega 3. Las nueces es para acompañar en todo momento. Comidas, breaks, como botana, todo. Solo cámbialo por dulces o frituras grasosas. Pues este también es un muy buen sustituto a comidas grasosas. Las bayas tienen muchas propiedades igual de buenas. Pero son muy caras, así que cómelos si tienes el dinero. Y las legumbres son igual alimentos muy buenos que proporcionan. Otras cosas, pero sobre todo fibra. Que igual la fibra es muy buena para expulsar impurezas y toxinas de lo que es el cuerpo. Porque sí, no solo sirve para cagar mejor. Bien, he explicado por qué comer esos alimentos. Ahora te voy a recomendar alimentos que en lo personal yo como. O comeré como lo explicaré más tarde. Pero eso sí, y repito. Vayan con un médico o un nutriólogo antes de hacerlo que les voy a decir. Ah, y no les recomiendo suplementos gamer. Esas son mamadas. Bien, como una buena fuente de omega 3, yo te recomiendo cualquier pescado o marisco. Pero sobre todo, pescados. Por lo que ya del vamos... Los bolivianos no la van a poder cojar. En lo personal yo como atún, mojarras, jaivas, camarones no secos, eso claro. Aunque, bueno, solo los compro si el pescador los vende baratos. O bien sardinas. Estas últimas siendo una muy buena fuente de omega 3 enlatado. Y sobre todo barato. Llegando a todo lado una lata hasta tres comidas. Pero en lo personal come cosas frescas. Como una buena mojarra frita, empapelada, a la mexicana, en verduras, minilla, etc. Ahí ya te las ingenias tú. Yo te voy a decir qué comer, no cómo comerlo. Las nueces, la verdad, comen lo que más te guste. En lo personal como nueces cáscara de papel, nueces de castilla, si me alcanza el dinero. Aunque ya estoy planteando un arbolito, por lo que... Tendré nueces gratis para siempre. Ah, fucking... Nueces de la India, pistaches, aunque igual. Si tengo el dinero lo compro. O cualquier nuez que se te vaya a ocurrir. No importa el precio o el tipo de nuez. Solo come nueces. Como productor de nitratos te recomiendo, como no, las acelgas o espinacas. La verdad son los mejores productores de nitratos que puedes comprar. Son baratísimos y muy acompañables. Así como puedes comerlos así sin hermir, así con un poquito de sal y ya está. Y claro, tienes que lavar esa pinche acelga, no seas cerdo. Aunque igual te voy a recomendar las lechugas y sobre todo el brócoli. Como dije, es muy bueno, delicioso y acompañable. Aunque es tres veces más caro que la acelga. Aunque bueno, ni tanto. Literalmente un mazo de acelga está entre 3 a 10 pesos. Y el de brócoli no llega a los 20 a 27. Por lo menos aquí donde vivo. Así que, pues, no tienes excusa. Comete los dos en turno. Vayas, igual, come lo que quieras. Y por último, en legumbres, yo en lo personal amo el arroz, los chícharos y los frijoles vallos. Pero igual come cosas como garbanzos, lentejas, frijoles negros, las vainas suizantes, etc. Ya es tu elección, aunque igual recomiendo más las lentejas y el arroz. Ahora, otras cosas muy aparte serían las bebidas, siendo las que de plano. Bueno, prohíbo para ustedes son las bebidas energéticas, los refrescos y el alcohol en exceso. Es verdad, el alcohol, como el vino, el vodka y hasta el tequila, son buenos en ciertas circunstancias. Pero, a ver, ninguno de ustedes toma alcohol bien, ¿eh? Y en las bebidas energéticas, simplemente porque es una fusión de dos cosas que prohibí. Siendo que tiene mucha azúcar y demasiada cafeína, cantidades hasta 4 veces mayores a la recomendada. Lo cual es fatal, literalmente es un peligro que estés tomando seguido o bebida energética. Y esto puede ser bastante perjudicial, tanto que ni la mejor dieta del mundo podrá contrarrestar lo perjudicial de las bebidas energéticas. Claro, puedes tomarlas una o como mucho dos veces por semana, pero el diario simplemente no te hará bien. Aunque sea muy fuerte su efecto de levantarte el sueño. Literal, me provocó un problema en el riñón. Ahora, dicho esto, lo que te recomiendo es el café. Pues tiene bastantes propiedades, pero sobre todo una dosis perfecta de cafeína. La suficiente para levantarte y activarte como se debe. Pero sobre todo por sus otras propiedades, que no nombraré porque el video ya es largo de por sí. Y aparte será un desperdicio. Mejor busca las propiedades, es gratis. Y en tés, ya es por tu elección. Pero en lo personal, te recomiendo 4. El té verde, porque es literal la base de otros tés. El té de limón. El té de salvia. Y por último, el té de manzanilla. Este último es muy bueno para estar sereno y calmado en tus rides. Pues, como dice el dicho, para los nervios, no hay nada mejor que un té de manzanilla. Creo que así iba, ¿no? Y por último, hay hábitos y cosas que mejoran nuestro cuerpo y mente. Siendo el primero la meditación, la cual hay muchos estudios que avalan su efectividad en la paz y tranquilidad de un jugador estresado o de eSports. Por lo menos en meditaciones de 5 a 15 minutos. Si no sabes meditar, hay tutoriales que te pueden apoyar. Yo no te voy a enseñar esa mamá, yo. No. El ejercicio es otro muy bueno, pues no solo te pone en forma y mamadísimo, sino que también promueve la fluidez de sangre en el cuerpo. Y bueno, ya hablamos lo bueno que es. Y por último, dormir bien promueve un cerebro en forma y más tranquilo. Así que tómalo en cuenta, realmente ayuda en serio. En cuanto a practicar tu resistencia al estrés, recomiendo un par de juegos y situaciones. La primera es aprender a contestar o reaccionar tranquilo en situaciones donde el entorno es estresante. Puede ser tu trabajo, lugares estresantes como supermercados llenos, un tianguis, etc. Lugares donde no hay ni el más mínimo chance para estar calmado. Créeme, si estás calmado en la parte más movida y gritada de los tianguis, estarás listo para soportar una raid intensa. Y en cuanto a juegos, yo solo recomiendo awesome, geometry dash, y wannabe the guy. No, nunca sé si fue como se dice. Hay muchos otros juegos, pero estos son perfectos. Todo esto es para ser un jugador perfecto, pero obvio que no vas a seguir todo. Así que solo te recomiendo que sigas una buena dieta y duermas bien. O solo medites, créeme, ese último puede ayudar bastante. Bien, si no viste lo anterior, solo diré que este hábito de mejorar tu equipo y comprender que todo es efímero, hará que mejores con el tiempo. ¿Qué tanto? Pues lo suficiente como para que rushes bien. Ahora, unos consejos simples después del gear fear o mejorar tu eliminación del mismo, es que aprendas a irte antes de los 20 o 15 minutos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si ya tienes buen loot, profit o algo de oro, pues vete. Es mejor no ganar muchísimo y sobrevivir a perderlo todo y tardar mucho. Saber cuándo piquear, cuándo usar granadas y también saber cuándo escapar. En serio, no siempre es bueno quedarse, es mejor escapar. Si te siguen en algún momento, los tendrás en una buena posición y su codicia los acabará matando. Ahora, si te quedaste en todo el video, de plano te digo gracias y suscríbete si te sirvió. Pero también te diré que como mínimo, duerme bien, habla con un doctor y un nutriólogo sobre estas comidas. Y sobre todo que no abuses de los frijoles. De ahí en fuera, sigue lo anterior que dije sobre saber cuándo irte y eso. Bien, sin más que decir, gracias por ver y comenten. ¿Qué es lo que más terror les provoca? Nos veremos en otro video y chao. ¡Suscríbete al canal!